¡No, por favor! ¡Soy inocente! Y agradece que no te dieron la pena de muerte. La escoria como tú no debería existir. Ey, parece que somos compañeros de Zelda. Me llamo Eves. Hasta tiene el ropa de prisionero. Eh, este es mi skin normal. Oye, ¿y tú por qué estás aquí? Pss, me condenaron 10 días a cárcel por explotar dos casas, robarle a tres personas y matar 27 perros. ¿Qué? Es que Crick era ser un anárquico. ¿Y tú por qué estás aquí? Pss, me condenaron un día por dejar un árbol flotando, pero yo... ¡No mereces estar en este plano existencial! ¿Por qué ese güey está en una Zelda más segura? Ah, es el Gutiérrez. Dejaste la Zelda de lado, le dejaron su batería por buena conducta. Oye, guardia, ¿te puedo sobornar? Va, es que no me pagan. Eh, diamantes, ¿están bien? Por favor, tengo una armadura ya. ¿Un faro? Vamos, soy jugador veterano, deberás tener... ¡Esponjas! Va, 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 va. Para salir debemos pasar por ese muro con picos. Se parece el de mi colonia. Mira, nada más súbete al barco y así podremos pasar. ¿Por qué no salimos de la Zelda usándolo? No quise. Touché. ¡Vamos! Estamos tontísimos. ¿Pero por qué se escapan si ya acabó su condena? Era nada más días de Minecraft. Bueno, como me quitaron todo en la cárcel, empezamos de nuevo. Ay, mira, un mensaje. ¡Dejaste un árbol flotando! Estás bajo arresto. ¿Qué? ¡Espera, no!